En Aire de Santa Fe Radio, 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Bueno, y vamos a empezar este reportaje, que de verdad es imprescindible, con un mensaje que nos manda Paola, una oyente que dice, hola chicos, ¿saben si empiezan las clases el primero de marzo? Le vamos a preguntar a la Ministra de Educación, Adriana Cantero, Ministra, buen día, ¿sabe si empiezan las clases el primero de marzo? Nosotros le podemos decir a los chicos que estamos haciendo todo desde el Ministerio de Educación para que el primero de marzo nos volvamos a encontrar en la escuela. Y prueba de eso es todo el trabajo que hemos tenido en enero, con nuestro verano activo, con la infraestructura que estamos mejorando en las escuelas, con el programa Colores de Marzo, que pinta 220 escuelas, precisamente para bienvenir a nuestros alumnos, con el Plan 25 que plantea para Santa Fe todas las escuelas primarias, estatales y privadas, con 25 horas semanales, una inversión enorme, de más de 50.000 horas cátedras, puestas también para que los chicos puedan aprender más y mejor, y que además los maestros tengan mayores posibilidades de fuentes laborales, ¿no? También con mucha titularización para los docentes, con cursos nuevos, escalafones de nuevos actores en el sistema educativo que requieren ese trabajo. Hemos trabajado mucho en febrero con los docentes en las paritarias técnicas, nuevos diseños curriculares, libros para aprender, este año seguiremos con el Plan Conectar Igualdad, también distribuyendo más computadoras, muchas escuelas nuevas, más aulas construidas, y bueno, y recientemente una propuesta salarial para los docentes que respeta lo acordado en la paritaria nacional. ¿Y por qué cree, Ministra, que las mociones, por ejemplo, en Rosario son cuatro y las cuatro son de rechazo? ¿O por qué en la capital hay tres de rechazo y una sola de aceptación? ¿Por qué en castellano todas son de rechazo? Es decir, ¿por qué esto no se ve quizás en las mociones sobre las cuales se va a estar votando hoy en la provincia? Bueno, no es una respuesta que yo tenga que dar, la tienen que dar los sindicatos, en todo caso, que son los que generan las mociones. Yo creo que cuando uno propone un diálogo democrático, las mociones siempre deberían contemplar una posibilidad de aceptación y las posibilidades de rechazo con los distintos formatos, ¿no es cierto? Pero para darle posibilidad a todos de poder expresarse democráticamente, debería tener esa variedad, digamos, la propuesta de las mociones. Porque no tener mociones de aceptación es condicionar el voto. Eso por un lado. Y por otro lado, digo, bueno, esas mociones de rechazo también podrían, dado que venimos trabajando sostenidamente en el diálogo con los sectores docentes, poder expresar una disidencia, si la hubiera, sin necesidad de cortarle el derecho a los chicos a tener clases. Y que todos pudiéramos contestarle a ese alumno que te escribe, el primero de marzo te pegamos en mi escuela. Uno mira el escenario que se está planteando y da la sensación de que si nos tenemos que manejar por las mociones, es prácticamente un hecho que las clases no empezarían el primero de marzo y hay algunas mociones que incluso hasta llevan paros hasta el 9 de marzo. Es decir, estamos realmente con un escenario que podría ser igual al que se planteó el año pasado, que fue bastante complejo con el sector docente. Bueno, sí, en realidad no estoy viendo las mociones, estoy escuchando lo que vos me decís. Yo creo que nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo para que los chicos tengan más días de clase, no menos. Y que mientras el diálogo está abierto, la mesa paritaria está abierta, no hay por qué romperlo al diálogo. Las medidas de fuerza plantean la clara decisión de la ruptura del diálogo. Es decir, nosotros estamos en una mesa de encuentro, de discusión, de intercambios. Puede haber acuerdos, puede haber disidencias. Pero mientras el diálogo está abierto, ¿cuál es la razón para de antemano ya romperlo? Las medidas de fuerza son eso, la ruptura del diálogo paritario. En el ejercicio democrático de la paritaria, se sostiene el diálogo hasta que llega a algún lugar, digamos, donde es tan serio lo que sucede, que bueno, se decide romper cuando del otro lado no hay respuesta. Pero nosotros estamos dando respuestas permanentes. A ver, pedían la referencia de la paritaria nacional, tuvimos la referencia de la paritaria nacional. Solo que nosotros con un punto de partida mucho más alto. La paritaria nacional hace un esfuerzo enorme para garantizar un salario inicial de 130.000 pesos y nosotros en marzo estaríamos ya en 160.000 pesos nuestro salario inicial. Terminamos en diciembre una paritaria que hizo una recomposición histórica del escalafón docente, recuperando la relación entre los cargos directivos y de supervisores, que se habían perdido en los últimos años, de manera realmente muy significativa. Esa recuperación también está. Nos pidieron un acuerdo corto con revisiones permanentes. Proponemos un acuerdo hasta julio, con revisión en mayo y en julio. Nos pidieron una propuesta integral. Desde el primero de febrero estamos trabajando en paritarias técnicas para incrementar concursos, para incrementar escalafones, para proponer mejores condiciones. Nos pidieron inversión en infraestructura. Una inversión histórica estamos haciendo en infraestructura. Crecimiento o expansión del sistema educativo para mayor presupuesto. Bueno, estamos haciendo una expansión histórica. Más de 50.000 horas cátedra se lleva solo la escuela primaria de 25 horas semanales. Pero estamos creciendo en más jardines, más secundarias, en reformas también de mejoras para el nivel superior. Entonces, a ver, todo eso está en la propuesta integral. Y esas respuestas de parte nuestra están en lo que estamos proponiendo. ¿Cuál es la razón para romper el diálogo? ¿Cómo le va, Ministra? Facundo González es mi nombre. ¿Ve que no hay un reconocimiento de todo ese esfuerzo por parte de los gremios? ¿Solamente acotan la mirada al porcentaje de incremento salarial que va en línea con lo que aceptaron a nivel nacional? Bueno, nosotros cuando nos reunimos en las paritarias técnicas hay reconocimiento de todo lo que vamos avanzando. Porque son reuniones de acuerdo, ¿verdad? Ayer llegamos a la propuesta salarial. Yo quiero recordarle a los santafesinos también que la propuesta nuestra que contempla el mismo porcentaje de la paritaria nacional está proponiendo un porcentaje de aumento que estos mismos gremios representados a nivel nacional aplaudieron en la paritaria nacional. Solo que Santa Fe, como tiene un salario mejor, hace ese mismo esfuerzo pero sobre un punto de partida más alto. Entonces, ¿cuál es la razón para romper el diálogo y dejar a los chicos sin clases? Insisto, si hubiera alguna disidencia, ¿podríamos seguir conversando sin necesidad de cortarle a los chicos días de clase? ¿Podría llegar a darse ese caso? ¿Que no haya aceptación de la propuesta y que en definitiva rápidamente se llame a negociaciones para evitar días de paro? A ver, hay muchos sindicatos que van a las negociaciones paritarias no establecen acuerdos iniciales y siguen conversando. La medida de fuerza se reserva para cuando no hay más alternativa. Para eso están las medidas de fuerza. Cuando ya se ha roto el diálogo y todas las alternativas posibles, entonces ahí aparece la medida de fuerza. No es el caso. Venimos conversando desde el primero de febrero en reuniones sostenidas y esta es la primera propuesta formal desde el punto de vista del salario integrada a todos los otros acuerdos que construimos. Entonces mi reflexión es, aún entendiendo que algunos podrían estar en disidencia por una parte del juego democrático, ¿por qué romper el diálogo? ¿Por qué no sentarse en la mesa de negociación y seguir trabajando? ¿Por qué siempre la medida tiene que ser quitarle a los chicos los días de clase? Ayer los gremios se retiraron de la reunión paritaria diciendo que era una oferta que podía ser mejorada. ¿Puede ser mejorada, Ministra? Bueno, no sé, vamos a ver de qué hablan ellos cuando dicen que podría ser mejorada. Nosotros entendemos que ha sido una muy buena propuesta por todos estos elementos que yo les estoy dando. Pero insisto, si la respuesta de todos los docentes fuera que quisieran una mejora más, que la tendrían que explicitar cuál sería, ¿no es cierto? Bueno, pero en una mesa de diálogo, no sin clases. Y la pregunta que yo me hago, porque los escucho a ustedes, estoy haciendo notas desde temprano, y todo parece advertir el paro, pareciera anticipado el paro, porque en realidad las bases todavía no se han expresado. Entonces parece anticipada la intención del paro. Inclusive con esto que ustedes dicen, no hay moción de aceptación. Es decir, hay una anticipación de la ruptura, una anticipación de las medidas de fuerza, sin haber escuchado todavía las voces de las bases. Porque usted cree, por ejemplo, que en Rosario, que uno ve las mociones, mencionábamos esto, ¿no? Las cuatro mociones son de rechazo. ¿Usted cree que en las bases pueden votar otra cosa, digamos, o mostrar el desacuerdo? Lo que pasa es que es una votación en base a mociones. Ya sé, pero lo que yo estoy diciendo es que el diálogo democrático debe dejar posibilidades... ¿Pero está mal que lo informemos, ministra? ¿Usted dice que está mal que lo informemos? No, 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 no. Digo yo, estoy haciendo una reflexión sobre eso que vos describís. Estoy diciendo, a ver, sobre esa descripción, ustedes me piden una opinión. ¿Qué digo yo? Bueno, a esas mociones les falta una opción de aceptación para que la votación sea democrática. Si no está condicionada la votación, ¿no es cierto? Y condicionar la votación es como anticipar la decisión de la medida de fuerza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como ha pasado muchas veces que hubo muchos docentes que no fueron a votar, por ejemplo, ¿no? Y que directamente la votación muestra una cosa, pero en realidad había un montón de un universo docente que no había ido a participar de la votación, saber si aceptaba o rechazaba la oferta. Claro, además, esto que yo les cuento, así, para que también la población entienda. Cuando uno habla de propuestas integrales, mira el todo, ¿no es cierto? Bueno, y el todo tiene todas estas respuestas que hemos ido construyendo a los requerimientos de los sectores sindicales. Todas estas que yo les fui enumerando. Y todas esas tienen que entrar en el análisis de la propuesta. Porque si nos piden una propuesta integral, y trabajamos para esa propuesta integral, es para que se analice integralmente también la propuesta que estamos haciendo. Entonces, el salario, la propuesta salarial queda enmarcada en todos estos otros acuerdos que también traen muchas mejoras para el sector docente. Como yo les decía, a ver, cualquier sindicato se sentiría muy contento de tener muchas más fuentes de trabajo en un tiempo como el que vive la Argentina. Y nosotros estamos proponiendo más fuentes de trabajo. Cualquier trabajador se sentiría contento de tener estabilidad. Y nosotros estamos creciendo en todas nuestras propuestas en estabilidad. Estamos creciendo en las mejoras de las condiciones de trabajo físicas y simbólicas también cuando hablamos de las propuestas de enseñanza, del trabajo que hay que hacer en las escuelas, de más tiempo para que los chicos puedan aprender más y mejor. Entonces, si el pedido es que sea integral, lo analizamos integralmente. Nos pidieron un acuerdo corto, es un acuerdo corto entre marzo y julio. Revisiones permanentes, tiene dos revisiones, mayo y julio. Que respetáramos la paritaria nacional, está acorde a la paritaria nacional. Entonces, a ver, ¿hay motivos para romper el diálogo e ir rápidamente a las medidas de fuerza? El diálogo puede sostenerse y podemos analizar cuáles son las discrepancias y ver si podemos construir otro acuerdo, si pudiéramos. Esas son las reflexiones que hago frente a la descripción que ustedes hacen de cómo se están pronunciando las mociones en este momento. El gobierno va a hacer todo lo posible para evitar que tengamos un escenario de conflicto como el que hemos tenido el año pasado, porque fue realmente, digamos, frente a una semejante cantidad de días de paro el año pasado, la decisión de la provincia de descontarle los días de paro. Fue una situación muy difícil, muy difícil, muy empantanada en un momento en las negociaciones y la verdad que fue bastante desgastante, me imagino. ¿Se va a evitar o tratar de evitar por todos los medios llegar a una situación así? Nosotros siempre tratamos de evitar llegar a la situación de mayor conflicto, y ustedes lo ven. Vuelvo a decir, estuvimos reunidos hasta el fin de diciembre. Nosotros trabajamos todo el mes de enero. El primero de febrero estábamos llamando nuevamente al diálogo. Nuestra voluntad está claramente comprobada, digamos, ¿no es cierto?, en todos los esfuerzos. Entonces, la verdad es que nosotros quisiéramos apostar al diálogo. Ahora, el año pasado, permítanme decirle también, tuvimos un paro de más de 17 días inexplicable en el contexto nacional. Inexplicable. Entonces, los acuerdos paritarios requieren también voluntades de un par, no de un solo sector. Los dos sectores tenemos que hacer el esfuerzo para comprender, para acercar posiciones, para poder construir acuerdos. No es unilateral el esfuerzo. Sobre todo cuando hablamos de situaciones complejas, ¿verdad? ¿Teme que esta discusión paritaria pueda quedar en medio de un contexto electoralista fuerte? No sé, eso de parte nuestra no. Nosotros venimos trabajando siempre en una misma línea. Y si ustedes nos van siguiendo, van viendo que permanentemente nos hemos propuesto mejorar la educación santafesina. Y ese ha sido nuestro objetivo, llevar a todos los chicos a la escuela, que los chicos tengan mejores posibilidades de aprender, que tengan más días de clase, que tengan más horas de clase, que tengan mejores materiales, que estén mejor los edificios escolares. Y esa es la línea por la que nosotros trabajamos. Nuestras políticas educativas, independientemente del tiempo que nos toque vivir o de la marca temporal, digamos, de los días que atravesamos. Y, Ministra, y la última, porque también teníamos dudas, porque nos estaban escribiendo papás, ¿se va a empezar este año con la extensión horaria? Sí, sí, claro. Por eso hablaba del esfuerzo enorme que está haciendo Santa Cruz. Este año tenemos que concretar que el 100% de las escuelas primarias, estatales y privadas alcancen la jornada de 25 horas semanales. Bien. No de arranque, no ahora en marzo, sino progresivamente. En algunas va a ser en marzo y en otras en abril. Pero en este ciclo electivo lo tenemos que asegurar. Entre marzo y abril. Con respecto a la educación privada, Ministra, hay una intención por parte de estos acuerdos de precios de también incluir a la educación privada en estos acuerdos de precios con aumentos acordados a nivel nacional. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la situación en la provincia de Santa Fe? ¿Eso podría llegar a producirse en la provincia de Santa Fe? ¿O ya hace bastante que viene trasladando la situación de la educación privada, de las cuotas de los colegios privados, a las paritarias que decía el sector? Bueno, si ustedes analizan el acuerdo nacional que se plasmó en un acta, tiene el mismo criterio de la paritaria nacional. Es decir, todo va en el mismo sentido de cómo se producirían los incrementos durante el año del salario y de las cuotas en la enseñanza privada. Bueno, en el caso de Santa Fe nosotros tenemos ya una norma que tiene 20 años que va en ese sentido, que todas las escuelas aplican regularmente y que respetando esa misma intencionalidad ya tiene aplicación y regulación en Santa Fe, insisto, desde hace 20 años. Por lo tanto no hay por qué cambiarla, porque ya nosotros estamos en ese camino. Y vamos a seguir entonces con nuestra norma provincial que va en la misma dirección del acuerdo nacional. Ministra, le agradecemos muchísimo este contacto con Aire de Santa Fe y bueno, la espera entonces de las definiciones que se tomen. Hoy hay asamblea también de la Administración Central, perdón, reunión paritaria de la Administración Central, así que una semana con muchas definiciones. Le agradecemos mucho. Que sea un buen día para todos ustedes y gracias por este espacio. La Ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, semana de paritaria, se define también si los gremios, docentes, públicos y privados aceptan la oferta del gobierno. En Aire de Santa Fe, las noticias primero.